De verdad hermano acá te crees un rapero, si has llegado acá solo porque eres un tonguero Fuera de mi vista solo eres un teclero y te acabas de matar con el que mata muy certero Pero no, te voy a mostrar aquí yo mi bro, porque tu tienes el loto y yo tengo una flor Yo te derroto mientras yo te conoto perdedor, esto es un 8 loco si la partida gano yo Porque apuesto, tu eres un supuesto que quiere estar en mi puesto, pero apuesto que no está puesto en la puesta del sol Mongol, es una respuesta y contesta todo mi descontrol, te voy a matar hermano con todo el formol Sé buen artista y mira la vista al sol No, que te comiste un patrón, así que relájate un poquito maldito mongol No entiendas que tu eres el peor, estoy fuera de tu vista porque estoy lejos, me llaman francotirador Maricón, te lo explico en rima improvisada que tu sabes que aquí que tu eres la cagada Te lo explico aquí en la pista, vengo de la nada, convierto en un camión, soy alquimista No ves, así que tu espérate, porque sabes que tengo el freestyle y todos los párrafos No entiendes que yo te rompo el álamo y que sinceramente no puedes, te mato estilo Lázaro Tienes la vuelta de break Sal y va en tres, dos, uno, tres La verdad que yo si soy cerebro, pero sabes que entro y aquí te parto entero Y que no lo entiendes que yo aquí en el freestyle cerebro Saco tus órganos directo pa' die pues Maricón, y te lo explico en la improvisación que no sabes que no tienen talento ni composición Maricón, que tu eres un cabrón y grabo el video en escope destrucción Sabes, lo entiendes, el juego es palabra, si tienes intelecto pues bueno la captas ¿No entiendes? Aquí que te restorpe, porque estoy en el videojuego y te mato No escope No escope, yo no soy torpe, yo te estoy matando y ni usando tu nombre Es un alquimista, me diste este hombre, el tiempo es oro y creo que la plata la cobres Así si entiendes que juego con el A y el A, te dejo no grabo hermano en R.A.P ¿Tú eres alquimista? Yo te tomo en serio, yo soy Mendelef, anda probando el Mendelevio Te estoy mostrando, idiota, tú eres como la J en una tabla periódica Te estoy hablando de notas, musicales y milagunas mentales donde tú nos flotas ¿Hay otra? ¿Era tres entradas? Ah, sí, sí, tiene razón No, es el... Tres, dos, uno Cuidado hermano A su vez copen, a final Un aplauso